del conjunto nacional, finalmente, así lo manifestó en el día de ayer el Chiquitapia, dijo que el único candidato que hay potable y en la consideración de la APA es Jorge Sampaoli, el ex técnico de la Universidad de Chile, también el seleccionado de Chile de fútbol, que está con trabajo actualmente porque dirige en el Sevilla de España, es el principal candidato y algunas fuentes cercanas al entrenador del Sevilla dicen que ya comenzó a cranear y a formar su cuerpo técnico que lo va a acompañar en este nuevo proceso al frente de la selección argentina lo que es el sueño del hombre que dirige en el fútbol español, poder dirigir la selección argentina respetó su contrato con el Sevilla, pero todo parece indicar que una vez que termine esta temporada Jorge Sampaoli se va a convertir en el próximo director técnico del seleccionado argentino un conjunto nacional que se encuentra muy complicado penando en las eliminatorias sudamericanas y que va a intentar entonces, con este cambio de mando en la parte técnica poder encarilarse y volver a estar, como siempre, en los primeros planos a nivel continental y poder lograr el boleto a Rusia 2017